De todos los animales yo quisiera ser rato, de todos los animales yo quisiera ser rato, para subirme a la falda de la falda al corazón, para subirme a la falda de la falda al corazón. La tristeza que yo tengo, la doctora va a noventar, la tristeza que yo tengo, la doctora va a noventar, si es que Dios me da la vida para el aire de la falda. ¿Qué te ves que me estás viendo de este barrio mismo soy? ¿Qué te ves que me estás viendo de este barrio mismo soy? De este barrio me oye misa y no sabe confesar, pero sabe saludar con respeto y voluntad. ¿Qué eres? ¿A qué eres? ¿A qué eres? ¿A qué eres, ven? Ya no me viene ya. ¿Sí, ya comieron? ¿A qué eres, ven? ¿A qué eres, ven? No me está haciendo mal a gozar... No me va a seguir... Voy a poner esta camarita para que baile como nada. Voy a poner esta amarita ya. Amaré. ¡Vamos a llamar, amigo! Para estar con mi amorcito haciendo mucho tiempo Para estar con mi amorcito haciendo mucho tiempo ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar!